Música Samarios, iniciamos la ampliación de 5 mil kilómetros de barrido en el distrito de Santa Marta. Hemos incrementado en un 30% el servicio para poder garantizarles la limpieza del 100% de las calles pavimentadas de barrios y vías principales. Con ello beneficiamos también a los corregimientos de Minca y Taganga. Esta es una gran noticia para todos. Los invitamos a respetar los horarios de recolección de los residuos sólidos de cada sector y a no disponer los mismos en lugares o sectores no autorizados. Porque una ciudad más limpia no es la que más residuos sólidos recoge, sino la que menos ensucia. Desde la Alcaldía, estamos contigo.